Está con nosotros la abogada Mónica Sepúlveda. ¿Cómo te da, Mónica? Buenos días. Buenos días, gracias por venir. Bueno, en este caso vamos a hablar de las contrataciones, ¿no? Comienza ya la temporada justamente que tiene que ver con la cosecha, ¿no? De la fruta y la contratación de trabajadores, muchos de ellos que vienen de otras provincias, sobre todo de provincias del norte de nuestro país, de Tucumán, de Salta. Y queremos saber justamente cómo es la contratación, cómo es la convocatoria de estos trabajadores y cómo es la contratación, cuáles son los trámites que debe realizar el trabajador. Sí. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos acá en Río Negro y Neuquén un convenio colectivo de trabajo que es 1 barra 76. Este convenio rige a los trabajadores de temporada y post-temporada de la fruta, ¿sí? Estamos hablando de galpones de empaque. ¿Por qué? Porque el agrario, el de cosecha de planta, ¿sí? El de cosecha se rige por una ley distinta, es una ley agraria. Entonces vamos a hablar específicamente de los trabajadores de la fruta. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores? Tienen que ponerse a disposición de la temporada 2016-2017. Esto lo tienen que hacer a través de un telegrama, ¿sí? Este telegrama lo pueden bajar vía internet, entran a la página del correo oficial argentino, lo pueden realizar solos, ¿sí? La idea es que ellos lo puedan realizar solos, no concurrir, digamos, a un profesional. También lo pueden hacer, pero bueno, es algo que es gratuito, ¿sí? No se puede cobrar esto, es gratuito. Entonces, ellos van a colocar el siguiente texto en el telegrama, me pongo a disposición de la temporada 2016-2017, y si quieren colocar la fecha de ingreso que tuvieron en el galpón de empaque, lo pueden realizar, si no, no. Finalmente, queda debidamente notificado, saludo atentamente. Ese es el texto del telegrama que deben realizar los trabajadores para ponerse a disposición. Bueno, cabe una aclaración acá. Se hace el primero de diciembre, es decir, que lo van a hacer a partir de mañana, ¿por qué? Porque la temporada comienza con la fruta de carozo para este convenio colectivo de trabajo, más allá de las divergencias que existen con relación a que algunos sostienen que la temporada comienza en enero. No, la temporada comienza el primero de diciembre con la fruta de carozo. Posteriormente, en enero, que es a partir de una vez que sale el sello de la fruta, comienza lo que es la temporada de la fruta de pepita. Estamos hablando de manzana, de pera, tomate inclusive, ¿por qué? Porque es una fruta. Entonces, precisamente, se ponen a disposición para trabajar en esa temporada. ¿Hasta cuándo es? Es hasta el 30 de abril, ¿sí? 30 de abril sería del 2018 en este caso. Perdón, yo dije mal porque es 2016-2017, en este caso sería 2017-2018, ¿sí? Una vez que se ponen a disposición, el empleador tiene la obligación de convocarlo a trabajar. Es obligatorio. Estamos hablando del artículo 7 del convenio 1 barra 76. ¿Qué pasa si el empleador no lo convoca al trabajador? Bien, ¿qué pasa ahí? En este caso, tiene que el trabajador va a concurrir, por lo general, ¿qué hacen los galpones de empaque? Sacan un aviso en el diario, ¿sí? En donde establecen los requisitos, dicen quiénes van a ser convocados a la temporada, la fecha de la temporada, que es una vez que sale el sello, ¿sí? Que por lo general lo están realizando a partir de los primeros días de enero, salvo, como dije anteriormente, la fruta de carozo. Ahora bien, esto los trabajadores lo tienen que realizar. Los empleadores, digo. Los empleadores lo tienen que realizar también. De informar a los medios de comunicación, a la convocatoria de los trabajadores. Exactamente. Es un paso legal que tienen que seguir. Es un paso legal que tienen que realizar antiguamente y que en algunos galpones de empaque lo siguen realizando, lo realizan vía telefónica. Pero, ¿qué pasa con esto? No queda un comprobante fiaciente, ¿sí? Que solamente lo va a tener la empresa, no lo va a tener el trabajador. Lo importante, en el momento que estamos viviendo de la crisis empresarial de toda la provincia, creo que es importante que el trabajador comience a defender sus derechos, ¿sí? Como empezando a ponerse a disposición del empleador. En el caso, como vuelvo a repetir, de no ser convocado, el trabajador se va a dirigir al galpón de empaque. Entonces, empezada la jornada, se va a presentar al galpón de empaque y ahí seguramente va a tener una respuesta positiva o negativa. En el caso de tener una respuesta negativa, automáticamente lo que tiene que hacer el trabajador es acercarse. Acá hay distintas seccionales del Sindicato de la Fruta de Río Negro y Neuquén. Cada localidad tiene una seccional. Tiene un profesional a disposición también, ¿para qué? Para que puedan, digamos, efectuar el reclamo pertinente. ¿Por qué? Porque al estar obligado, digamos, a ser contratados en la temporada, tienen derecho a cobrar los daños y perjuicios realizados, ¿sí? Originados, perdón. En este caso, cuando decimos daños y perjuicios, hacemos referencia específicamente al tiempo que tiene la temporada. Por lo general, la temporada, vuelvo a repetir, era hasta el 30 de abril de cada año, pero lamentablemente con esta crisis empresarial, muchas empresas, el año pasado, ustedes saben específicamente, que las convocatorias fueron por periodos muy chiquitos, ¿sí? Periodos, terminan algunos en marzo, ya están terminando. Algunos los suspendieron y volvían a convocar. Algunos los suspendieron y volvían a convocar. Otros no fueron convocados y otros fueron despedidos. Por lo general, y esto lo traigo a modo de información también, lo que está sucediendo ahora, en esta época, ¿sí? Lo que es noviembre, diciembre, la mayoría de las empresas de Río Negro y Neuquén está procediendo al despido de común acuerdo, ¿sí? A los trabajadores. Entonces, como profesional, yo le digo a esos trabajadores que lo piensen, lo charlen, se asesoren, ¿sí? Se asesoren porque no es lo mismo, digamos, una indemnización de común acuerdo a continuar en el puesto de trabajo. Creo que la prioridad acá es, más allá de que estemos hablando de una estabilidad relativa y una estabilidad absoluta, como rigen los empleados de comer, en los empleados públicos, perdón, es importante que el trabajador mantenga su fuente de trabajo. Mónica, entonces, digo, si el empleador no lo convoca, ¿se dirige hacia la planta de empaque o hacia la chacra el trabajador? Se dirige, exactamente. Bien, ¿ahí qué pasa? Bueno, ahí interfiere, como decías vos, el sindicato, el gremio ante el Ministerio de Trabajo. Sí. ¿Hay alguna compensación, algún dinero que va a recibir mientras dure el trámite, mientras se resuelve su situación? No, vamos a ser claros, es decir, cuando se inicia un reclamo, el trabajador recién va a obtener su compensación una vez que esté, digamos, solucionada su situación, sea en sede administrativa, que es en el ámbito del Ministerio de Trabajo, de provincia, estamos hablando, ya sea con el asesoramiento del sindicato de la fruta, en este caso estamos hablando de los empleados específicamente, o de los profesionales que acompañan a los trabajadores, sino directamente, ellos saben, es decir, los trabajadores pueden dirigirse directamente al Ministerio de Trabajo, porque allí tienen profesionales abonados por el Estado provincial y no tendrían que estar, digamos, consultando a un profesional privado. Cuando comienza la temporada, que vienen trabajados colectivos cargados de gente de otros lugares, se encuentran con que la empresa no los convoca a trabajar y se quedan aquí en la ciudad, no tienen donde alojarse, donde estar y pasan los días, semanas y bueno, es una situación realmente súper angustiante. Es una situación, exactamente, y más, sin dinero, exactamente, en algunas empresas se les da vivienda a los trabajadores, en el caso de los trabajadores de empaque no existe esto, ¿sí? En el caso de los trabajadores de la chacra, sí, cuando empieza lo que es la cosecha de pepita, de fruta de pepita, sí se les da el lugar del hábitat, ¿sí? Por eso, vuelvo a repetir, en el caso también de los trabajadores de afuera, de Tucumán, Salta, que vienen muchísimos, ¿sí? Ellos también se ponen a disposición a través de telegrama colacionado. Bien, ¿hay alguna página web donde la gente pueda consultar, los trabajadores puedan consultar Los trabajadores pueden consultar, hay varias páginas, inclusive el sindicato de la fruta de Río Negro y Neuquén, cada seccional tiene una página, ¿sí? Donde usted puede ingresar y saber qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero bueno, los términos del telegrama son eso, es un telegrama que a mí forma de entender y como profesional y abogada laboralista no lo cobraría al trabajador, ¿sí? Porque se está poniendo a disposición de la empresa y si no, que recurra al Ministerio de Trabajo que allí tenemos profesionales que lo van a hacer de manera gratuita.